Asesino delincuente Asesino delincuente Asesino ejecutor Desamparados los inocentes Escucha como canta la muerte Asesino delincuente De verdugos, mercenarios y sicarios en el mundo Sufrirás el daño que causaste injustamente Deberás pagarlo caro, asesino No podrás escapar Asesino matancero Pide plomo pa' su cuero Asesino delincuente Asesino delincuente Asesino delincuente Asesino delincuente Asesino delincuente Asesino delincuente Asesino delincuente